Saludos y bienvenidos a ARS GAMING, bienvenidos a un capítulo más de TIRANNY, capítulo 31, si no me falla la memoria. Y bueno, habíamos dejado el capítulo anterior en un punto muy interesante habiendo roto el edicto que había dejado la biblioteca ardiente en una situación digamos de INPASS y bueno habiendo recuperado el archivo silencioso si mal no recuerdo efectivamente el archivo silencioso no acordaba de nombre y nada más vamos a ir a informar a nuestro querido amigo Blendenmark a ver qué es lo que sucede uy fijaos tenemos ahí bueno bastantes cositas interesantes vamos a ver núcleos que núcleos tenemos tenemos el de fuego el sitio de congelación que esté pues ya lo habíamos visto y ya está efectivamente muy bien pues vámonos por aquí estamos pasando de tunon que bueno ya se estará oliendo el pastel y es que estamos generando aquí una una rebelión curiosa vamos a ello y deberíamos ir al bosque cenizo también tenemos la aguja de la montaña donde probablemente deberíamos viajar vamos a dejar en un par de días y luego ya iremos al bosque cenizo ya que bueno aquí podemos conseguir cosas en nuestra en nuestra aguja que creo que nos van a ser de utilidad disculpadme me ha venido aquí un estornudo y bueno creo que está siendo una partida muy interesante además os está gustando mucho a mí también la verdad y bien vamos a ver por qué aquí no sé si podremos subir de nivel y con el estarrador me gustaría comenzar la instrucción efectivamente podemos entrenar a rima en esquiva lo cual creo que sería interesante o incluso en armas a los manos no perfecto y vamos a entrenar a barry evidentemente en armas a una mano para que quite todavía más y tico en el estafador a ver qué tienes para mí y las alturas me parecen adecuadas para que enurde con redes y susurros no siempre es cuestión de girar entre sombras pero hoy oigo mucho desde en posición elevada sobre vuestra aguja queréis que os cuente los susurros que he escuchado perfecto qué consejos y rumores tenéis para mí os daré un consejo a dejaros de las murallas antiguas no me parece que no me parece que no amigo qué consejo habéis oído últimamente alguna noticia particularmente interesante innumerables cuáles desea oír el maestro forja destinos como acabasteis en la corte de turno la noticia de nuestro golpe en ciudad de furia se extendió como el fuego por las gotas por primera vez mi nombre inspiraba admiración y desprecio en el corazón de los hombres tico se pasa un dedo por los labios llenos de cicatrices y sonría al recordar después pasé un tiempo entrenando a los hombres de quinto ojo para enseñar los misterios de mi oficio pero mi amor a los aretes siempre ha pesado más que mi sed de sangre así que conseguí un puesto en la corte como seguro comprenderéis amigo es importante saber que oídos hay que susurrar y cuáles no y son muchos quienes escuchan mis murmullos por qué llaman estafador me temo que es un nombre poco afortunado soy absolutamente inocente de cualquier fechoría de la que se me acuse os lo aseguro el ladrón trataría para sí con un regocijo evidente a menos claro está que las fechorías me ganen el favor de algún poder existente sí como el mío como era la vida antes de la guerra no era tan interesante ni tan cómoda ni tan limpia el estafador se saca una daga de bronce de una vaina que lleva en el muslo mueve la espada lentamente y el filo resplandece con la luz de la vela mientras se saca mugre debajo de las uñas nací y me crié en espuria no había puesto un pie fuera de la ciudad cuando mi madre murió y mi tía me hizo de casa pasé un breve periodo de tiempo en las calles pero no me iba yo necesito una cama así que conseguí una carta de recomendación de un noble que tenía problemas con las apuestas eso me costó una semana haciendo juegos de manos en una sala de apuestas con eso pude acceder a los sabios y eso me propició amplitud de miras vi la ciudadela de velum antes de que se quemara pero al final los sabios decidieron que mis métodos no eran de su agrado y me expulsaron aunque eso no me impidió forjar mi orden de graduación por supuesto el estafador sonríe con picardía vamos a ver que tiene maestro comerciante harchant bronce en el cruce de lefian tiene acceso a las mejores rutas de suministro de las gotas no puedo hacerlo no puedo hacer eso ¿De verdad? ¿Que hay un brazo entre los que se hizo? ¿Max Braga? ¿Qué es una locura entre los que se llama? ¿Que es una locura entre los que se hizo? Uy, pues parece que sí He preparado unas pocas de cosas Vamos a coger... no tenemos... vale, pues tomamos todo Bien Vamos a ir por aquí ¿Tenéis algo para mí? Más provisiones No necesitamos Y Lissandra, que a ver que nos daba Nada Bien, pues vámonos a nuestra otra aguja A ver si podemos conseguir algo más útil Y una vez hecho eso ya iremos con Blended Mark Que sé que tenéis ganas, yo también ¿Cuál es el estado de vuestra investigación? He avanzado mucho A ver que han descubierto Pues... Máscada vagabunda No está mal No sé si podemos hacer alguna mejora No Todavía no podemos Ningún edicto Edicto de piedra Y no podemos todavía Mejorar esa aguja Pero bueno, pronto creo que podremos hacerlo Espero Lizos Lizos Vamos a hablar de magia Efectivamente Control de fuerza Control pétreo Nah, te muento Noxia Páculo mágico Y subterfugio Bueno, nunca está mal Entrenar algo más el subterfugio Para desactivar trampas Y eso Instrucción Podría haber entrenado algo más de tradición No pasa nada Vámonos a ver por aquí ¿Qué habéis hecho para mí? Y no tenemos por aquí ningún comerciante Deberíamos Deberíamos A ver Señadme lo que tenéis en venta Bueno Uh Un momento Un momento Esto Esto es interesante Vínculo de sombras Creo que igual Se lo deberíamos poner Vamos a abrir el baúl general Porque Creo que le puede ser más útil No Y si se lo pusiéramos Tampoco No me gusta No tener este artefacto Realmente no supondría Sí Y además tendríamos el artefacto Así que Vamos a usarlo A ver Que nos da Os convertís en una sombra Cuando estéis en esta forma Tenéis una bonificación Al daño arcano Esto es muy interesante Vamos a usarlo No sé Por cierto Si en un determinado momento Nos va a fastidiar A ver Más información Detección Detección de trampa Decisión Vamos a darle el archivo silencioso A LANTRY Amuleto de limpieza Amuleto de limpieza Pues lo va a tener Nuestro compañero LANTRY Que sin duda Le va a dar Un buen Un buen uso Muy bien Y con esto Creo que tenemos Aquí todos Los artefactos Posibles Podemos ponernos A perder Como locos Básicamente No sé si Efectivamente Podemos Báculo del cantor sangriento Bla 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 Muy bien Aquí tenemos Muchos pergaminos Así que nada Pero esto Por ejemplo Bueno Aquí tenemos Capucha de sabio Que no nos interesa No nos interesa Tampoco Nos interesa A la de la ascensora Mmm Bueno este Vamos a dejarlo aquí Eh Pechera de hierro La vamos a quitar Esto también 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 Bien Bueno Y estamos teniendo aquí Una cantidad de arietes Que es brutal Eh Nada Vamos a dejar esto aquí Creo que con esto No vamos mal Y Ya está Tenemos aquí Bastantes Aretes De hierro Que estamos guardando Para luego poder hacer las mejoras En nuestras torres Y ahora vamos a ir a hablar Eh Después de 12 minutos Aquí De gestión un poquito Vamos a irnos a Eh Bosque cenizo Y intentar resolver Pues Los misterios De nuestro camino Al poder Vamos a ver ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? No puedo hacer eso Parece que vamos a tener un encuentro Aquí Que le gusta una oscuridad a el Blended Mark Las sombras ante vos se retuercen y brillan Fusionándose claramente en la forma de Blended Mark El arconte de las sombras planea con soltura en su nuevo entorno ¿Estás aún no muerto? Bien Mantén esto Como no tengo interés en buscar las sombras por tu cuerpo He cogido un poco de glimpses de lo que hiciste ahí con el Edicto de fuego ¿Quieres decir que canalizar la magia del Edicto de fuego? ¿Qué es lo que queréis decir? Hmm Desde mi punto de vista Los torrentes de fuego arcano no solo desaparecieron Ellos rompieron y lloraron como fuego Puedo decir que estabas canalizando esa energía Quizás la magia estaba buscando a ti Aunque sea lo que pasa Te pareces un poco diferente Te sientes de brimpses y pármico Estás diferente de antes de que rompiste el Edicto Lo dejaré en eso Al romper Edictos conseguimos poder ¿Qué es lo que queréis decir? ¿Qué es lo que queréis decir? pero sí sé que los sabios invirtieron en ello el esfuerzo de varias vidas. Imagino que el archivo era más útil cuando todavía formaba parte de la biblioteca antes de que el edicto se desencadenase, pero incluso ahora tiene un sinfín de secretos por compartir. ¿Podéis oír como susurra? ¿No? Entonces escuchad con más fuerza, muchacho. Plantrick, jamás se me permitió ver el archivo cuando funcionaba correctamente, pero sabía que había rituales elaborados para meter información en el archivo o para hacerle una pregunta específica. Vos tenéis el contenedor físico del archivo silencioso y aunque dudo que fuera diseñado para ser utilizado fuera de la cámara donde ha permanecido durante varios siglos, me han dicho que los sabios que trabajaban con él afirmaban que el archivo les hablaba en sueños, en un sentido benigno y educativo. Claro, no el sentido de perder el juicio e ir a enguñir a vuestra propia familia. Seguro que no esconde peligro alguno. Tal vez me pueda ayudar Lantri, quizás deberíais sujetarlo vos. Oh, si insistís, era un nordia que le hemos dado el archivo. Sinceramente no tengo más idea que vos sobre qué hacer con él, pero prometo tratarlo con cuidado. El arconte arquea el ceño manchado de rojo, sonríe, aunque el menos intenta mantener el semblante serio. Sí, 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 sí. En cada uno, hay al menos un artefacto que puede ayudar a este tipo de aura. Haz preparado para viajar mucho y amplio en el esfuerzo de recuperarlos. Aparte del punto práctico de llevarte a ti armado, descubrir estos relics podría brindarte alguna legitimidad en los ojos de los Tiersmen, dependiendo de cómo vas a hacerlo, por supuesto. Tu-Nan ha enviado un maestro en la cruz, y este mage ha acabado el trabajo de un maestro llamado el mage Bane. Es un helmedo de iron, confiado con labios contra la Bane. Aunque esto es intenso para ayudar a mantener el sentimiento libre de escurros de las viejas viejas próximas, sería de gran utilidad a ti personalmente. La cruz es de una junción en las paredes antiguas, así que tendrás la oportunidad de poner a la Bane para el testo de la Bane. La cruz es de una junción en las paredes antiguas, así que tendrás la oportunidad de poner a la Bane para el testo de la Bane. Cuando estéis listos, venid a verme otra vez. Hablaremos del siguiente paso. Los nuevos parches de color en el Arconte comienzan a oscurecer si los bordes de forma untean y se difuminen, convirtiéndose en una negrura intangible. Esperad, tengo preguntas. El Arconte suelta un breve suspiro mientras recupera el color. ¿Otra vez las preguntas? ¡Hombre, por supuesto! ¿Qué sabéis sobre Kiros? Se encoge de hombro. Sé más sobre Kiros que la mayoría de la gente, lo que significa que es lo suficiente como mantener para mantener el pico cerrado. ¿Cómo llegó al poder el señor supremo? Esas cosas sucedieron antes de mi época, pero, por lo que tengo entendido, Kiros no mandó a los Arcontes con carisma y cooperación. El poder del Edicto aterrorizó a muchos hasta que se sometieron. Cuando un trío de Arcontes había sometido a Kiros solo era cuestión de tiempo antes de que lo hicieran los otros. Muchos preguntan si Kiros nació con el poder del Edicto o si es algo que aprendió a través de la experiencia o el entrenamiento. No lo sé. No me sorprendería descubrir que el señor supremo nació con el poder de promulgar Edictos, si es que el señor supremo llegó a nacer. Tengo mis dudas. ¿Cómo acabasteis al servicio del señor supremo? En mi tierra hay un viejo refrán que dice, si atacas al jefe, no falles. Atacé a Kiros, pero no la maté. Es una mujer en el primer intento, y no llegué a tener un segundo. ¿Por qué intentasteis matar a Kiros? ¿Por qué no? Pensé que podía hacerlo, porque imaginé que, si lo lograba, tendría toda la riqueza, sexos y sirvientes y tierras que quisiera. Ahora no tengo el poder de antes, pero durante mi exuberante juventud me creí en parado. ¿Por qué crees que el señor supremo está permitiendo que los arcontes se peleen? Hmm, esperaba una pregunta más simple. Kiros puede parecer volátil. Caern fue un traidor invocazas y le vino encima un edicto. Ecos y Cinerios se pelean abiertamente y Kiros se observa sin más. Si no conocéis al señor supremo, todo esto parece bastante aleatorio y errático, pero... Os aseguro que Kiros es un ser muy reflexivo. Yo diría que Kiros se ha cansado de los arcontes de la guerra y de los secretos. No es necesario tenerlos a los dos. Por eso, ¿por qué no dejar que su mala relación se resuelva por sí sola permitiendo que el más fuerte acabe con el más débil? ¿Cómo es el señor supremo en persona? Eso es lo que queréis saber, muchachos. Deberíais preocuparos por saber cómo es el señor supremo de lejos. No soporta a los insensatos. Bueno. De nuevo nos abandona. Y ya tenemos misioncilla. Bastante interesante, por cierto. Un momento. Que es volver al cruce de Lecian. El cruce de Lecian que estaba... ¿Dónde estaba el cruce de Lecian? Maldita sea. Debería tenerlo. Vamos a ver aquí. ¿Qué ha pasado exactamente? Vínculo de las sombras. Vale. Bien. Para nuestro diario. Vamos a ver el cruce de Lecian. Y... Nos movemos por aquí. No sé si estaba. Ciudad de Spuria. El cruce de Lecian. Aquí estaba. Lugar inalcanzable. ¡Uh! No podemos acceder a la base de la aguja. Y podemos volver a nuestra aguja. Pero... No tenemos mucho... Mucho que hacer en nuestra aguja de momento. Así que... Nos movemos hacia el cruce de Lecian. A ver qué ocurre y qué podemos encontrar ahí. Llegamos 22 minutos aproximadamente. Así que todavía nos queda parte del capítulo. Eh... Estamos descubriendo algunas cositas más de Kiros. Creo que es importante. Mmm... Sabemos. Parece que es una mujer. Si es que... Si es que tiene sexo. Y... Bastante poderosa, por cierto. Mmm... Bien. Tenemos bastantes... Bastantes lugares... Que explorar. Al acercaros a la entrada del cruce de Lecian veis dos figuras hablando intensamente entre sí. La mujer señala hacia el norte mientras habla. No sé si podemos quedarnos aquí. La región es demasiado inestable y eso está afectando a nuestro negocio. Y si tengo que pagar un peaje más o entregar más dinero de la guardia no me quedará ni medio areto. Pero... ¿A dónde vamos a ir? No hay un lugar ni un lugar en las cotas que se asegura. Bueno, podéis ir a mi torre. Quizás podríamos ir al torreón del puesto de centinelas. Se dice que las tormentas han desaparecido. ¿Qué tal? ¿La ciudadela de Bellum? Ahora que los fuegos están apagados, nuestra mercancía ya no ardería. Tiene que haber... La mujer deja de hablar al Veros. Su rostro palidece. Fatebinder. Habéis vuelto. Hace una reverencia rápido y después os mira fijamente, incómoda. ¿Cuál es el problema? Antes habría dicho que fue la hermandad de bronce con su comportamiento camorrista, sus extrañas reglas y su líder de mente. Sí, pero ellos están muertos. Pero después de la reciente reestructuración del poder, eso ya no es relevante. Carraspe mira alrededor nerviosa. En cualquier caso, este lugar es demasiado peligroso así que estoy buscando un nuevo lugar para mi negocio. ¿Quién sois vos? ¿Yo o Fatebinder? Yo no soy más que un humilde mercader y no tengo relevante alguna. Mi ayudante y yo estamos tratando de decidir a dónde dirigirnos después. Hacer negocios en el cruce de Lethian, etc. es ahora una tarea demasiado volátil para mi. ¿Os estoy poniendo nerviosa? No. Pronuncia la palabra gritando y salta un poco consternada. Baja la mirada y después recupera la compostura. No. Al hablar su voz muestra una cadencia de contenido. Eso es lo que jamás que me encontraría frente a un Fatebinder. Bienvenido de nuevo al cruce de Lethian. Bueno, os dejaré en paz. Esto supongo que podríamos haber desbloqueado algo más. Si tuviéramos más relación con el cruce de Lethian. ¿Nada? Parece que no hay... ¿Podrías decirme algo sobre este sello? Lo encontré en el Pozo de Vendrian. No lo reconozco, pero uno de los mercaderes de aquí tal vez pueda. Volveré más tarde. Parece que vamos a encontrar... Más pistas. Y eso es bueno. Jejeje. Aquí. Más provisiones que no podemos tomar. Mercader... Este es el que tiene armitas buenas. Saludos. El alegre mercader os saluda con una sonrisa y un toque en el hombro. Bienvenido al cruce de Lethian. Hogar del mejor mercader de todas las cotas. Se detiene en guiña un ojo. Ese soy yo. Y vos sois el Fatebinder. Fatebinder. Os reconocería en cualquier parte. Y con una lista de hazañas tan larga como la vuestra. Me sorprendería que hubiera alguien en las cotas que no os conozca. Vos pusisteis fin al edicto de tormentas en el puesto de centinelas. No es cierto. La gente hablará de esa hazaña durante muchos años. He trabajado de mercader durante más años de lo que alcanzo a recordar. Y, en todo este tiempo, nunca he oído a la gente contar historias de alguien como las cuentan de vos. Harchan bronce a vuestro servicio. Hace una referencia. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Podéis decirme algo de este sello? Echemos un vistazo, ¿vale? Harchan toma el sello y le da la vuelta. Cuando ve la insignia, la vuelve a colocar rápidamente vuestra mano y se frotan las manos para limpiar. ¿De dónde lo habéis encontrado? Lo saqué de una caravana de mercaderes que estaba saqueada. Lo sospechaba. Habla entre dientes y frunce el ceño. Tan lejos de las rutas comerciales normales. Pero... ¿Por qué allí? ¿Por qué entonces? ¿Por qué ahora? Quizás podríais empezar hablándome de los mercaderes. Por supuesto. El sello pertenece a la compañía de mercaderes mano sobre pluma. Aprieta los labios. ¿Qué podéis contar o decirme sobre otras compañías mercantiles? Oh, ha habido otras a lo largo de los años y han prosperado o han luchado en esta nueva era de leyes. Cuenta con los dedos. Estaban las marmotas de jade, el fleco de encaje, los aros enlazados y, por supuesto, la mano sobre pluma. Hace un gesto al nombrar la última. Eso sin olvidar a los visitantes prósperos, los magnates amarillos y los de cúpulos. Se queda pensativo durante un rato. Contadme más. En su momento fueron una organización comercial poderosa que, bueno, se tapa la boca y mira alrededor. Digamos que no querríais interponeros entre ellos y un contrato. Con las nuevas leyes de Tuno, en Ciudad Espuria la pluma se escabulló entre las sombras de la autoridad de Kiros tratando de pasar desapercibidos. Si tenéis algo que ver con sus tratos, alejaos. Desapareció un envío de hierro y armas. Lo encontraron con este sello en una casa del cruce de Cotera. Acaricia la barba incipiente bajo su barbilla. Resulta sospechoso, estoy de acuerdo, pero en la guerra siempre hay problemas. Hace un gesto de desdén. No me cuadre. Y ahora podemos retomar el tema de mi mercancía. Sonríe y prepara para mostraros una bala tijanera. Las armas iban dirigidas a los agraveos. Y de repente, la guardia de Vendrin tenía armas de hierro. La guardia de Vendrin. Vaya, eso cambia las cosas, supongo. ¿Cambia las cosas? ¿Qué tiene que ver mano sobre pluma con la guardia de Vendrin? Lo primero es lo primero. Eso tendría un precio. Si ha sucedido algo desafortunado y se relacionaran a mi contacto conmigo, las consecuencias serían caras. La verdad es que me sorprende encontrar un mercadero honesto participando en una transacción ilícita. Su complexión pierde color. ¿Ilicita? ¿A qué os referís? Hacen una demanda hacia su mercancía. Esa botella, esencia de marándanos, es un veneno mortal. ¿Qué botella? Harchen se gira y se tira de la barba. Intenta seguir la dirección de vuestro gesto. No hay. Después desaparece su confusión, dando paso a un entrenamiento discreto. Por supuesto que hay una botella. Y después de que les digáis a las autoridades que debo haberla guardado o destruido, será vuestra palabra contra la mía. Tengo razón. Son muy perspicaz por vuestra parte. ¿Riesgos del trabajo? Ya debería haberme acostumbrado a esto. Si le comentáis a alguien algo de esto, os denunciaré por mentiroso, pero mire alrededor para asegurarse de que no haya colonos lo bastante cerca para escuchar lo que se está diciendo. He recibido instrucciones del quinto ojo de utilizar a mano sobre pluma para llevar armas de hierro a la ciudadela del Pozo de Bentin. Yo no cuestiono órdenes, solo las ejecuto. No sé nada más. Y eso es cierto. Quiero ver vuestra mercancía. Muy bien. Sello de fuego. No sé si debería. Creo que este lo tenemos. Sello de fijación. ¿Conocemos este sello? Sí. Bueno, pues ya está. ¿Un contador de aretes? ¿Qué es esto? Bueno, nada. ¿Cuánto de los espejos? Eh. No. No necesitamos nada de esto. Realmente. Vamos a ver qué pasa por aquí. Mercader Tycus. Enseñadme lo que tenéis a la venta por si tuviera algo interesante. Implacable. No, pero es que no. Teniendo ya armas legendarias realmente no nos interesa. Basilia. Enseñadme lo que tenéis a la venta. Poción de resurrección. Este creo que lo tenemos. Lo tenemos. Pues perfecto. Creo que de momento estamos bien así. Y me encantaría tener el cruce a nuestro. A nuestra disposición. No sé si será posible. Eh. Enseñadme lo que tengáis. Nada. De momento nada interesante. Por aquí teníamos algunas zonas. Bueno, por aquí ya habíamos estado. he, 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 he. Aquí estamos. El premio de la maestra forjadora. Visitad la forja. Está situada al este del río Dejada al cruce de Letian Vale, y debería estar Al este Ahora iremos Voy a ver si por aquí tenemos Algo más interesante Que tocar, parece que no Esto parece Efectivamente la entrada A las murallas antiguas Vamos a ver Y si debería estar al este Vamos a ver No sé si aquí No creo Bueno, tenemos ahí más Provisiones que no nos hacen falta Y esto creo recordar Creo que no me equivoco Lo siento Fatebinder Recientemente Han visto grupos numerosos De látigos Vale, no podemos Y por aquí arriba Tampoco podemos entrar Ah, distrito de la luna Aquí Estaba por el distrito de la luna Creo que vivimos Efectivamente Justo encima de la planta baja Pues vamos aquí Esta sería la planta baja Y por aquí vivimos Hacia la forja No sé si será Aquí O tal vez sea Aquí Vamos a ver Si es en esta casa Pensaba que la forja Iba a ser algo más No sé Más grande Pero parece que no Parece que aquí Tampoco No sé Hemos encontrado algo Por lo menos ahí Colono 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 Nada Encima de la primera planta Vamos a ver La fundición de los forjadores Debería ser En esta parte Precisamente No sé si aquí O encima De la planta baja Decía La fundición de los forjadores Situada al este del río En la primera cota Del distrito de Luz de Luna La primera cota será aquí Entiendo yo que sí Quizás pueda ser esta puerta Ya que estaría Sí Primera Y si no Tal vez sea la de ahí abajo Pronto lo descubriremos En cualquier caso Más cosas por aquí Magnífico Y vamos aquí A hablar con esta Faedra Una mujer con la cara resplandeciente O saluda O saluda a la cerca Bienvenidos al cruce de Letia En viejero Me llamo Fedra Y esta es de ella Mi bella esposa Señala la joven rubia de rostro Inquebrantable Que se encuentra a su lado Y que levanta la mano Para saludar Que os trae por la ciudad ¿Os puede ayudar en algo? ¿Qué me podéis decir Sobre el cruce de Letia? He vivido aquí Casi toda mi vida Pero sinceramente No sé si hay mucho que decir Somos un centro de comercio Y punto de ruta Para los viajeros Bueno Nada de utilidad No habéis vivido siempre aquí Vale Si haces Puria Bueno No se ha encontrado aquí su vida Voy sobre la nieta de Letia Sospecho que una de muchas Pero yo soy la única conocida Vale Nos hablan de la hermandad de bronce Que han sido exterminados No sé si es que no estoy buscando El lugar adecuado A veces un poco Los juegos de error Puede pasar eso Que muchas veces No das con la tecla Y tardas un poquito más Por eso vamos a esperar Antes de cerrar el capítulo Por lo menos A visitar a esa herrera Que Probablemente nos va a mandar Tarea 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 para casa Si no Voy a seguir probando Por ahí Tiene que ser en este distrito Este que distrito es Luz de la luna Tiene que ser en la parte este En cualquier caso Estamos explorando también casas Que nunca viene de más De hecho estamos consiguiendo Bastantes cositas Que usaremos Más adelante Vale Pues ya hemos visto Que la primera Y no era No sé yo si Me estoy confundiendo Pero tiene que estar Por la zona este Porque es que nos lo dice Claramente La misión Vamos a volver A echarle un ojo Distrito Luz de la luna Justo encima De la planta baja Vale Justo encima De la planta baja Esto sería la planta baja Tal vez Y esto Todo esto Es el distrito Luz de la luna Me pregunto Si será la parte Esta más de De aquí arriba Aquí entramos O no entramos Yo ya estoy dudando Vamos a probar Entrar aquí Porque me parece Que no llegamos A entrar Ahí tan arriba No Pues sí Aquí sí que entramos Y yo creo que bajamos Y entramos También También en la parte De abajo Pero ya estoy Ya estoy dudando Me está haciendo dudar Bien Y ahora aquí Tenemos esto Y esta de aquí Igual es esta De aquí Que está al lado Ahí del mercader Y si no Vamos a probar La otra Del otro lado Es que ya Ya me estoy liando De cuál es Aquí estamos Aquí estamos Maestra El Fatebinder Está aquí Tenía Se gira Y se acerca Su paso es ágil Casi feliz Se detiene Se detiene A ver Que facciones Forjadores Se detiene ante vos Con una postura Firme y confiada Pero percibís Que está preparada Para moverse En caso necesario Aunque no os quita Los ojos de encima Sabéis que es muy consciente De lo que les rodea Fatebinder Que los fuegos De vuestra forja Nunca se apaguen Os saluda Esperaba Que nuestros Coaminos Volvieran a cruzarse Me han llegado Noticias De vuestra participación En el fin del edicto De las tormentas Del puesto de centinelas Se inclina Hacia vos Para saludar Fue una hazaña Importante Os preguntaría Cómo lo hicisteis Pero seguro Que tenéis cosas Más importantes De las que hablan Durante mis Argos Año Durante Durante mis años A cargo De los forjadores Jamás oí hablar De un Fatebinder Que lograra Algo tan Trascendente Es un honor Conocer a alguien Que ha logrado Hazañas Tan distinguidas ¿Qué puede hacer Por vos Esta sirviente De la llama Que habéis traído Para proteger Al cruce de legión Lo he llamado Casco mago látigo Lo forje Específicamente Para proteger A los forjadores De los látigos En las murallas Antiguas Una vez colocado El casco Su magia Los mantendrá Dentro ¿Por qué fabricasteis Un casco? Los forjadores Son fabricantes De armas Y armaduras No está Tatuas Y adornos Yo creo Lo que sé Crear Además Es portátil Y se puede Trasladar Fácilmente También puede Usarse en combate Si su protección Se necesitará En otro lugar En el futuro Pero de momento Se va a quedar aquí Protegiendo A los forjadores Tenemos trabajo Y no podemos Hacerlo bien Si sufrimos El asalto Constante De las fuerzas Estén He venido A por ese casco Dámelo Tenia se detiene Por un momento Conozco bien Vuestra reputación Y sí que sois Una fuerza digna De tener en cuenta Trata de ocultar Con la mano Una sonrisa Que asoma en su boca Tengo las manos Atadas Faithfinder Tengo instrucciones Explícitas De que el mago látigo Se ha llevado Hasta las murallas Antiguas ¿No preferiríais Que alguien dotado De gran pericia Probara en combate El fruto De vuestro trabajo? Torce la boca Y frunce el ceño ¿Pensáis que me gusta La idea De que mi obra maestra Se convierta En un monumento Cubierto de musgo? Debería utilizarse Para vencer a los látigos No solo para controlarlos Suspira cansada Pero ahora que la amenaza De los látigos Sigue en las murallas Antiguas Me temo que la seguridad De la forja Es primordial Si alguien pudiera Hacer algo así No me importaría Ver como se utilizaría El casco Para algo más provechoso Mientras El herrero Que os armó Recibe a su mérito Por supuesto En cualquier caso Vamos a tener que Acabar con esos Mago látigos Parece lo más El diana Que es de Cruce de Lecia Efectivamente El hombre Tostado por el sol Inclina la cabeza Para saludaros Un forastero Nunca llega solo Al menos Eso es lo que Siempre decía mi madre Al parecer Sabía de lo que hablaba Así ente Reflexionando Sobre sus palabras Soy Eldian Bienvenido al cruce De Lecia Vos debe ser La persona De la que todo el mundo habla El fatebinder El fatebinder de Tunom ¿Verdad? El diana Se observa con detenimiento Y se encoge de hombros Con las historias Que he escuchado Sobre vos En el pozo De Vendril Esperaba que Medierais 4 metros Y echarais fuego Por la boca Las apariencias Engañan No me gusta el modo En que usais las armas Para saludar Pero esta no es la primera vez Que se derrama sangre Por el cruce de Lecia Y tampoco será la última Y no voy a fingir Que echo de menos A la mano Bien Bueno Voy a dejar de hablar No habéis venido aquí Para asistir a una clase de historia Ni para que os de mi opinión Sobre vuestra grandera Agita la mano con Descen Ante sus comentarios anteriores Bueno Vamos a ver Si podemos hacerle Algunas preguntas Si tenéis preguntas Sobre nuestro asentamiento Preguntadme a mi Tengo la dudosa distinción De ser el residente Vivo más viejo De todo cruce de Lecia Y he vivido Gran parte de su historia Aunque mis ojos Caderas Cabello Y oído Ya no son lo que era Mi mente todavía recuerda Todo lo que sucedió aquí Quiero preguntaros Por la historia del cruce ¿Quién era Lecia? El incordio más grande Que he conocido jamás Se sonroja al hablar Y después suelta Una enorme carcaja Supongo que no debería hablar Así de mi madre Era una comerciente mediocre Pero una gran líder La guerrera de los reinos Del norte Le hizo perder Una ruta muy lucrativa Hacia el norte Pero consiguió Administraciones comerciales De Kiros Y durante un breve periodo De tiempo Tuvo un monopolio De grano Sal Ojalá Está aquí en las cotas ¿Qué decía mi abuela? Si le dais a un ciego Un montón de piedras Tiempo suficiente Le dará al objetivo Se encoge de hombros No quiero decir Que no lo mereciera Pero creo que la fuerte Fue un factor más importante Para su exóxito Que su talento real Pero Kiros Pero Kiros Y Kiros Arrebata Al año siguiente Lecian Perdió sus permisos comerciales De repente Se encontró Con un montón De personal Y sin mercancías Ni medios Para pagar a nadie Pero era terca Como una mula Y sabía que Si persistía La tortilla Volvería a darse la vuelta Pensó que las mercancías Podrían llegar a nosotros Que la ubicación Era lo bastante buena Es una locura Pensar En cómo sucedería algo así Así que decidió Centrarse en convertir Un asentamiento local Ya existente En el centro De comercio De las cotas Y por las garras De la bestia Eso hizo Pensó que estaba loca Al elegir una ciudad Enclavada Al norte De las murallas Antiguas Pero al parecer Sabía lo que se hacía No tardó en pasar A llamarse Cruz de Lecia Con los puentes Sobre las murallas Antiguas Este era el único Lugar Al que podía ir Uno Se quería descansar Varias semanas Durante un viaje Al final Contrató a la hermandad De bronce Para que fueran Nuestros guardias locales Éramos Lo bastante grandes Y teníamos un comercio Lo bastante amplio Para justificar La protección ¿Leciana era vuestra madre? Por supuesto ¿Cómo pensáis Que me convertí En algo así Del cruce? Desde luego No fue por mi habilidad Para contar historias Ni por mi encanto Bueno ¿Cómo construisteis Los puentes De las murallas Antiguas? Lecia Era realmente pensante Era capaz De hacer un nudo Con la mano Recuerdo verla Trazando sistemas De cuerdas Y nudos En la arena Diciéndome Que harían Cuando fueran Construidos Yo pensaba Que estaba loca Dice Dice que la idea De los puentes Se le ocurrió Viendo Como sacaban Las galeras Del agua ¿Por qué os asentasteis Aquí? Necesidad Los puentes De cuerda Nos permiten Cruzar Las murallas Antiguas Con ellos No importaban Los derechos Comerciales Que tuvieran Estaríamos En el cruce De caminos Hacia las cotas Del norte Una ubicación Insuperable El asedio De Arden Y ciudad De Spuria Acabó Ayudándonos Toda esa gente Dirigiéndose A destinos Del este Atravesaban Nuestro pequeño Asentamiento Y muchos Decidieron Reclamar Nuestro negocio Lecia Descubrió Que había hierro En nuestros ríos Pensó Que eso Nos haría ricos Pero también Nos convirtió En un objetivo Las murallas Antiguas No facilitan El paso Por la zona Y nuestros puentes Acortaban los viajes En días Incluso semanas El cruce De Lecian Es la mejor opción Para llevar envíos Si añadimos Una mezcla De fuente mineral De hierro De repente Nos encontramos Con que tenemos Una diana Pintada en la frente ¿Qué interés Tiene Kiros En el cruce Hierro Así de sencillo Ahora tenemos Aquí a los forjadores Trabajando los minerales Que extraen del río Nos están exprimiendo Los recursos Si lo que queréis Es beber Mejor exprimir La fruta Que la piedra Y al parecer Mucha gente Nos encuentra Muy jugosos Había un mercader Que intentaba vender Trozos de hierro Afirmando que eran Mágicos Porque procedían De zonas Cerca de las murallas Antiguas Uno de sus clientes Resultó ser un mensajero Agraviado El mensajero Le enseñó la roca A una maestra Forjadora Quien inmediatamente Pensó que sería Una gran materia prima Para fabricar Armas de prima Quiros Fue informado Y pronto Llegaron Al cruce De Lecian Soldados Y forjadores Llegaron Con tanta fuerza Que nuestras opciones Eran Hacer lo que querían O morir Por qué La hermandad Quiere el cruce De Lecian Tierra Ganado Llevan aquí Más tiempo Que yo Así que tal vez Lo consideren Su hogar Pero los responsables Económicos De Kiros Ya no les pagan Por luchar Y si un mercenario Mata gratis Es porque hay Algo sospechoso Al final No importa Retomond Jamás cederá Piensa que es dueño De esta ciudad Y es el subjetivo ¿Qué pensáis Sobre la hermandad De Bro No sé ¿Qué pensáis Sobre los agraviados La verdad Es que no sé Qué decir He oído rumores De que los agraviados Son un grupo Duro y disciplinado Pero la hermandad De Bro Pudo obligarlos A marcharse Del cruce Sin grandes problemas Seguro que se dieron Unas circunstancias Extremas Pero Hasta que veo Algo que me haga Cambiar de opinión Eso es lo que pienso Y el cántico Escarlata No tengo una opinión Radical En un sentido u otro No parecía importarles Mucho dejar atrás El asentamiento Resistieron De un modo simbólico Cuando la hermandad Los echó Pero después De marcharse No los he vuelto A ver mucho Indicaciones Portuscore Tengo más preguntas Me marcho Debo ir a la aguja Para asegurarme De que está todo listo Bueno Vamos a ver Si nos ganamos A esos forjadores Cuestión que creo Que nos interesaría Bastante Vamos aquí Coger esto Uh ¿Qué es esto? Páculo de las horas Un momentito Porque esto Puede ser interesante No sé si teníamos Ya un báculo aquí Efectivamente Otro báculo De las horas No Esto es 1926 Y esto es Armados manos Ah no es un arma de una mano Y esto Armados manos Vale Es que es Muy parecido Bueno Vamos a ponerle eso De segunda Aunque No tiene Mucha utilidad Aprendiz de forjador Lo que nos dice Las cositas Vamos a verlo Jara Una mujer musculosa Se yergue frente a su forja Y se gira para miraros La luz del fuego Juega a las sombras En sus rostros Y hace que sus ojos Bailen peligrosamente Una sonrida Una sonrisa Tentada Le invade la cara La cara Madre mía Como estoy Es el único punto Brillante En su cara Manchada De hoy Matáis Con la mano derecha O con la izquierda A la derecha Tomo nota Carraspeis Y frota Las manos Ennegrecidas Con tela de su bata Soy loara Maestra templadora Y de forjado Del cruce de elección Tengo trabajo Para llenar Más horas De las que tiene el día Pero no hay nada Malo en tomar Un descanso Si es para hablar Con el fatepinter ¿Por qué queríais Saber si me atocó La mano derecha A la izquierda? El guantelete Es la pieza Más dura De la colección Y la más agradecida Para el trabajo Tantas escamas De tantos tamaños Luego están los ribetes Imagino que habéis Muchos combates En vuestra profesión Un guantenete Un guantelete Se desgastará Antes que el otro Mi mente Siempre está pensando En lo que tendrá Que ser reparado Lo primero Así de sencillo Habladme sobre el cruce de elección Sobre los forjadores Durante siglos Mi gremio ha buscado La unión de la perfección Mágica y manual Mientras otros Se preocupan por lo arcano Por lograr Un poder exorbitante Nosotros lo estudiamos Para superar Los límites Tradicionales De nuestro arte Y nuestra artesanía La forma Es nuestra concentración De estudio dominante Pero no todos Los forjadores Trabajan en metal Hay tejedores Carpinteros Que uno de nuestros Miembros más Peculiares Se considera un gran chico El sabio y poderoso Kiro se ha portado Bien con nuestro gremio ¿Qué me podéis decir Sobre la maestra forjadora? Bueno, habrá que ver Si los intentamos A parar de deciros ¿Qué pasa? ¿Podríais hacer algo mágico? No Pero casi todo el mundo Lo pregunta Las reliquias de poder arcano Deben crecer En sí mismas Jamás salen de la nada Lo que espero Lo que puedo hacer Es utilizar Mi magia Para blandir El martillo Con una precisión Perfecta O utilizar Un hechizo Para moldear El metal fundido Directamente con la maestra Anda ¿Cómo os ayuda La magia A fabricar cosas? Vale Vale Hablamos de otra cosa ¿Podrías hacer algo por mí? ¿Puedo? Sin duda Lo haré Bueno ¿Por qué? Perfecto Todos los días Recibo peticiones Irracionales Pero no es el volumen Sino la finalidad Me ofende que Kiros Reduzca nuestro trabajo A meros cupos de producción Debería poder personalizar Mi trabajo Para cada soldado Solo los aprendices Pueden aprender algo Fabricando una y otra vez Cascos del mismo tamaño Olvidad lo que se pregunta Sí ¿Estáis bien? ¿Parecéis cansado? Exultante Su voz suena directa Y una sonrisa invade Su rostro El ritual de la forja Une martillo y corazón Mi sangre solo fluye Cuando golpeo mi lingote Mi forja se sobrecalienta Si mi respiración se acelera El vínculo es agotador A la par que es estimulante ¿Eso no podría llegar a mataros? Eso espero Es mejor que ser profanada Y asesinada por unos bandoleros Envenenada por el grano podrido O asesinada por el nacimiento del hijo ¿Acaso un soldado No desea morir en combate? ¿Es así? ¿Cómo destacáis en vuestro arte? Bueno, eso y la práctica Pero sí Los rituales vinculan los sentidos Con los materiales Y el cuerpo con las herramientas Mi mano es una articulación Y el martillo El verdadero extremo de mi brazo Siente el calor de la forja Como si fuera el clima de la estancia Es en esas circunstancias Como surge la verdadera concentración ¿Vale? Bueno, pues hemos conseguido Algunos datos Más Sobre el cruce de Letian Llevamos casi una hora de juego De partida Así que vamos a dejar Ya el capítulo de hoy aquí Tenemos pendiente Hablar con estos personajes Sobre los diferentes sucesos Lo haremos en el siguiente capítulo Como siempre Espero que hayáis disfrutado De este nuevo episodio Continuaremos muy pronto Con nuevos capítulos No os olvidéis Si os ha gustado el vídeo De darle a like Comentar Visitar la página web Etc Un saludo Y hasta la próxima Débremse Adiós